Esto como parte de las actividades que se realizó por el octavo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México, en donde participó el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, quien inauguró formalmente el evento y mencionó que este tipo de diálogos fomentan la comunicación de las actividades de las radiodifusoras en México y en el Estado. Es fundamental porque son radiodifusoras que ayudan mucho a la comunicación de las actividades que desarrolla cada una de las instituciones en las que están estas radios. Como en el caso nuestro tenemos dos, tenemos la de Saltillo y la de Torreón. También vienen de seis países diferentes y otros organismos que son, al final de cuentas, impulsores de este tipo de actividades de las radios y de las radios comunitarias, que es una actividad que es importante frente a las nuevas necesidades de encontrar mecanismos y formas de expresar las problemáticas que se den en cada una de las comunidades de México y de otros países.